Regasta la muerte, ¿oíte? Convertimos el hotel en un putero 24 horas no dan pa' lo que quiero Baby, si tú fueras la muerte yo me muero Oh, oh, ya no te grita sexo Oh, oh, oh Adentro de esos labios, baby, déjame preso Te abro las dos piernas y te atravieso, ey Baby, me gustaría comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no te hará más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no te hará más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no te hará más tiempo No es fronteal de aguantar cuando yo te lo meto Operado a la teta y miedo lo dejamos en la cabeza Te la toman en esta alerta Te lo juro que ese culo ha visto otro planeta Tienes más o más apretado que un coso Bendice el yo le meto rápido y furioso Me tira la mala, dicen que yo soy mafioso Porque tengo combo, ya tú sabes, tan celoso Tú eres una loja cuando mueves ese booty No tienes buqueo como un tecato en el churi Y yo perreo sola a todos los clásicos de lunes Yo le compré una uru pa' que vaya pa' la uni Ella tiene novio y ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Yo me dejé hacerlo sin visión Me vas con la fruta, cambiaste de ruta Cuando él te llame, dile fuck you, va puta Baby, me gustaría Comerte al día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiera más tiempo Baby, es que tú eres mía ¿Qué te haría? Si el reloj no tiera más tiempo No hizo nada mal, pero quieres que la castigue Y me como una muñequita de anime Como una serie pegada viéndome Sigue ella loco con verla mordiéndolo en los cojines Baby, tú me matas ¿Qué te pasas? Con esa foto si el batuta fogata Pero en casa Te voy a dar de lo que te arrebata Cuando te vuelva a ver Te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel Me gusta tenerte de pala Tú no puedes mentirme Yo sé que a mí tú me amas Tú me debes algo y lo sabes No dejemos que esta noche se acabe Que nadie sabe Baby, me gustaría Comerte al día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiera más tiempo Baby, es que tú eres mía Lo que te haría Si el reloj no tiera más tiempo Baby, es que tú eres mía Lo que te haría Si el reloj no tiera más tiempo Hey, la clau 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 Lo intocable, ¿oíste, bebé? Nati Ay, como Nati Dale, Callaway La clau León The demon Calla sensei Oh yeah Gracias por ver el video.